Y lo que está pasando en Chile es que el día de ayer se produjo una elección, una elección importante. Vean, porque a ver, primero les explico de qué se trata esta elección. Es una elección parca, ahí todavía no lo tienen que poner. Lo que es una elección en la cual, como saben, ha habido un proceso constituyente en Chile. Hubo todas, hace el año 2019, protestas muy importantes en Chile, donde Gabil Boric era uno de los líderes de esa protesta. Y eso derivó en una elección en la cual salió elegido presidente Gabriel Boric con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Y una de las plataformas importantes era una nueva constitución. Y entonces escogieron el camino de la asamblea constituyente y se fue a una asamblea constituyente, donde la verdad lo que salió como resultado de eso fue un pésimo producto, que era un producto radicalizado, digno de planteamientos extravagantes. Y eso fue tan extravagantes que los chilenos, cuando fueron a votar sobre esta constitución, nuevo proyecto, lo rechazaron, rechazaron ese proyecto. Y entonces han negociado para ver cómo salir de ese impasse, porque Chile necesita una nueva constitución, pero no una nueva constitución, como la que quería el señor Boric y la gente con la que llegó al gobierno. Y llegaron al gobierno y entonces encontraron una manera por la cual, dijeron vamos a tomar los textos que se han hecho hasta ahora, el que produjo esa asamblea, otros que estaban en el camino para que un grupo de expertos produjera una nueva, revisara esa constitución y le ofreciera al país un nuevo texto que se votaría, que se votará en un referéndum, entiendo, hacia fines de este año. Bueno, esa elección para elegir a esos expertos se produjo el día de ayer y de muchas maneras fue interpretada la votación de ayer como un plebiscito sobre la gestión de Gabriel Boric. Y vaya que fue un plebiscito y una desaprobación enorme al gobierno de Gabriel Boric. Y ahora sí, por favor, pongamos la portada de la tercera, que es una edición especial muy, muy buena sobre la votación de ayer. Y dice Partido Republicano, que es, digamos, la extrema derecha, la ultraderecha en Chile arrasa y junto a Chile Vamos controlará el nuevo proceso constituyente. Entre la derecha más radical, que era la que discutó con Boric en la segunda vuelta, la del señor Katz, y la otra derecha tienen el control del Congreso. Había un partido de la gente, que era un señor Parisi, que manejaba las cosas a través de Internet. Le fue pésimo, la verdad. No logró ninguna escaño. Y entonces lo que ha sucedido es que primero hay una desaprobación muy fuerte de la manera como Boric viene manejando las cosas en Chile. Y tiene mucho que ver y se parece mucho, aunque no tan grave, a lo de Perú fue peor, con la impericia con que se manejó el año y medio o los 17 meses de gobierno de Pedro Castillo. Donde entre los lados de Verónica Mendoza, entre los lados de Vladimir Cerrón, y entre las alteraciones tan grandes de los Aníbal Torres, Bessi Chávez, hubo un gobierno que fue un mamarracho acá. Allá en Chile no es tan grave la cosa, pero es igual de grave. La impericia y la arrogancia han llevado a que el señor Gabriel Bori, como he leído varios comentarios el día de ayer en la prensa chilena, dilapidara en un año el tremendo y gran prestigio que había logrado construir la izquierda chilena. Gracias. Gracias. Gracias.